Señoras y señores, lo que pasó el día de hoy en Palacio Nacional para los que no sabían que estaban dormidos, los que apenas están conectando, sí, el presidente de la república le dio su estirón de orejas a Ricardo Monreal y a prácticamente a Mario Delgado, lo han dejado ahora sí que en la lona, y es que todo pinta de acuerdo a la lectura de las benditas redes sociales a que Mario Delgado se ha ganado la dirigencia nacional del PRI. o del PAN. Todo apunta de acuerdo a lo que se comenta que puede ser el Judas Iscariote del presidente dentro de Morena y que este es el que le está haciendo la chamba al grupo prianista con el INE. Señoras y señores, vamos a ver esta regañiza que le ha puesto el presidente hoy a Mario Delgado a nivel nacional, pero antes de todo para que el YouTube le avise a más personas, ve y regálame tu respectivo like, muchos, 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 muchos likes en este video para que la plataforma le notifique así de volada a las personas que tenemos video truco truco. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas ahora, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Pues les parece, si de una buena vez le ponemos la respectiva y tradicional porra a Mario Delgado, venga, con mucho gusto, vamos para allá. ¡Aforra te saluda! Damas caballeros, como siempre reciban cálido, respetuoso y afectuoso, saludo donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien y que su día pinte de rechupete en este miércoles 22 de julio del año 2020. Vamos a mandar el saludo con mucho gusto para mi querido Joari, saludos también para el buen Pelón Sax, que siempre está pendiente de las noticias. Ahí le mandamos el saludo a mi coach personal que me anda ahí entrenando en el deporte, igual que a mi compañía de batalla Joari. Saludo con mucho gusto también para Don Martín en Torreón, Coahuila. A Don José, allá en Texas, y igualmente para José Fidel, me parece, José Fidel, que nos sigue a través del Instagram. Muchas, muchas gracias, mi querido José. Pues vamos de lleno a la información, señores, a lo que venimos. Aquí está el momento exacto en el que le pone una trapeada a esta bola de traidores. Tenemos diferencia hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE. Ahí está refiriéndose obviamente a Ricardo Monreal y Mario Delgado, que ahí están presentes. Veamos la cara de los dos, miren. No, 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 es que sí están, están medios furufufus ahí, ¿verdad? Estos vatos, no, es que sí. Hoy les puso una, una buena tunda. Ahí están, miren, los dos. Una buena rebatinga les puso el presidente de la República en vivito, ahí en mero Palacio Nacional, señoras y señores. ¿Qué es lo que la bandita está comentando a través de las benditas redes sociales? Bueno, pues esto es lo que se comenta al respecto, señores. Es justamente, Maltus Gamba dice, ¿Qué madrina le acaba de dar el presidente López Obrador a Mario Delgado? Estando presente en la conferencia mañanera, le dice que en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados no incluyeron asuntos de cancelación de fideicomisos y de medicinas, solo lo del INE, dato curioso, tómala, López Obrador reclama en público a Mario Delgado no discutir, iniciativa pendiente sobre fideicomisos, el legislador traga saliva, sabe lo que sigue, su relevo de la coordinación parlamentaria. Señores, se tambalea, Mario Delgado acaba de protagonizar una reprimenda pública por parte de López Obrador que no tiene precedentes. Ante el país, el presidente vulneró su liderazgo y lo redujo a omiso, torpe y blandengue. Su rostro descancajado, lo dice todo, acabó su tiempo. Otra de las reacciones AMLO y su jalón de orejas público a Ricardo Monreal y a Mario Delgado. Tenemos diferencias. Pues ya es lo que les presentaba, ¿verdad? Será muy difícil para Mario Delgado quitarse el estigma. Traidor forjado en su errática y blandengue actuación en la renovación del INE México. Apenas comenzó a hablar el chat de la conferencia presidente, se llenó de vituperios en su contra, chéquenlo si no me creen. Todas las redes pro AMLO, hablándole de traidor, que quiten la corrupción del INE, que puede saber de moral, traidor. Híjole, se le vino la banda encima y ya tiene días este asunto, ¿no? Se me vino a la memoria recordar el pasaje donde Jesús es llevado a la cruz con dos ladrones a su lado. Dimas y gestas. Lo digo con respeto y en sentido figurado. ¿Quién de los dos se arrepentirá? Y presentan esta fotografía, señores. Otra de las situaciones, dice Nacho Rodríguez del Chapo, a quien le mandamos un saludo. Están acabando a Mario Delgado, las benditas redes sociales pro AMLO. Tómala, ahí está, Vendepatrias. Patrias, mi confianza está. Habla mejor, ¿por qué le diste el INE al Prián? Traidor, justamente cuando estaba hablando en su participación Mario Delgado. El azul te representa muy bien, Mario Delgado. Y acá le dice también, hasta Jorge Berri le entró por una u otra vía. Morena intenta consumar su marranada e imponer a sus afines en el INE México. Ya me extrañaba que Mario Delgado hubiera enfrentado a los radicales de su partido. En lo oscurito, Morena ya palomeó a sus consejeros y hoy tratarán de imponerlos. Según ellos, ¿verdad? El tío Tony dice, el Morena dicen que hay un traidor a AMLO y al pueblo en la elección de los nuevos consejeros del INE y se llama Mario Delgado. Ya no se acuerda el diputado de los más de 30 millones de votos de un pueblo por López Obrador para ganar la presidencia. Total que se le ha venido bien duro el asunto. Y es que Muñoz Ledo, Mario Delgado y demás diputados que se muestran felices porque se estará presentando a votar a los nuevos candidatos del INE, deben de ser vigilados cuidadosamente. Es justamente de lo que se habla. Es la nota, señores. Dice, Fraudes constantes a nivel federal, estatal y municipal han sido avalados de manera ininterrumpida por un árbitro electoral tramposo, corrupto y aliado de los intereses conservadores a los que sirve hasta la fecha. Salvo los grupos neoliberales hoy derrotados, todos nos hemos quejado del trabajo que ha desarrollado el INE. Es su triste y lamentable historia. Sueldos descomunales, sueldos muy elevados, privilegios a todo lo que da. El árbitro que debió ser ajeno a toda inclinación de orden político se vendió. Dio su aval para que las cuatro quintetas presentadas a los diputados estuvieran integradas por viejos operadores políticos de la derecha, familiares de consejeros electorales en funciones y agente afín a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien ha brindado su apoyo a todo el golpe de estado perpetrado en Centro y Sudamérica en contra de la democracia emergente en nuestro continente, señoras y señores. Y aquí justamente, pues le recuerdan a Mario Delgado que ojalá, señores, recuerde que 33 millones de mexicanos lo pusieron ahora, donde ahora estamos. Votamos por la democracia porque estábamos hartos de la corrupción por un proyecto de nación de un líder moral que ha cumplido con sus promesas de campaña. Mario Delgado ya aseguró la dirigencia del partido revolucionario, institucional o acción nacional. Señora, señor, no, de verdad que hoy se le fue bien duro toda la banda a Mario Delgado, quien parece ser, es el acabose de su carrera dentro de la política, al menos de izquierda, que él ha pregonado, ha dicho que está al 100%, pues todo pinta que el pueblo le está haciendo un reclamo bastante interesante a través de las benditas redes sociales. Marti Batres decía, decir que Morena puede apoderarse del INE México es absurdo, eso no es deseable ni posible. Se renovarán cuatro espacios de 11 para aprobarlos, se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados, lo que si es necesario es que el Consejo del INE se abra a la pluralidad. Confirmado, bancada de Morena cierra el paso al INE México, Yuri Beltrán de la OEA, Eunice, prima de Ciro Murayama, Javier Aparicio, furibundo, neoliberal, anti-AMLO, cuestionada, filoprista, Jess Alegría. Hasta aquí mi reporte. Y es que rechazan 60 diputados, lista de aspirantes, al INE la bancada, juntos haremos historia, reclamó a Mario Delgado permitir pasar perfiles dañinos a la cuarta transformación por ocupar dichos cargos de vigilancia electoral. Maltus Gamba, parece que Mario Delgado le tiembla la mano para ejercer la mayoría que conforman las bancadas de Morena y PT en la Cámara. Eso no les pasó al PRI-PAN cuando sacaban sus resoluciones por mayoría que se rechacen las quintetas de consejeros al INE. Es voluntad del pueblo, señores. Y aquí, de hecho, Gabriel, miren, dice, en virtud de que mi trabajo ha sido calificado de falso por Javier Aparicio en la entrevista realizada por el Comité Técnico de Selección del INE, hago del conocimiento público los hechos relacionados con el conteo rápido en la elección de gobernador del Estado de México en el 2017. Y aquí, justamente, es donde habla del Instituto Electoral del Estado de México, donde, pues, se comenta que, pues, hay un fraude, no, se hablaba de un fraude. El problema de fondo es que el conteo rápido del Eudomex no sobreestimó el voto del ganador. Los problemas de los simulacros citados se atendieron. Por eso, la acusación contra mí de manipulación en el conteo rápido es mentira, señores. Que hubo, le un cochinero que traen aquí y que todo apunta que Mario Delgado es parte de este prianismo en esta situación. Aquí lo importante, señores, es ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál es su comentario? Desde luego, invitarlos para que vayan y me lo regalen en la cajita de opiniones para que, pues, juntos construyamos este excelente ejercicio el día de hoy. Así que, señoras y señores, si me lo permiten, bueno, pues, agradecerles, como siempre, su suscripción al canal, que me activen la campanita de notificaciones y, desde luego, agradecerles a todos aquellos que me ayudan a llevar estos videos lejos y que más personas sepan de este, tu canal favorito. Sin más que decir, que soy Polo Puga, cuídenseme mucho, nos vemos en un siguiente video. Adiós.